Un problema que tenemos hoy en día es la sobrespecialización, o más que la sobrespecialización, es el sobregeneralizar las cosas. Y no, no me refiero a que todo lo hagamos como que, ah, si todo es lo mismo, sino que queremos hacer que cada género sea único, exclusivo, y que solo pertenezca a ciertos cánones de ciertas cosas. Si hace unos años me hubieran dicho qué tipo de fantasía me gustaba, solo habría dicho fantasía y viajes. Pero hoy en día, al estudiar diferentes libros, diferentes géneros, autores, nacionalidades, épocas sobre todo, te das cuenta que la fantasía misma ya se dividió en baja, alta, dark fantasy, que se traduce como siniestra, aunque muchos le dicen oscura. Tenemos también la fantasía heroica, la espada y la brujería, el grimdark, que es ahorita como que el género más nuevo. En fin, estos adjetivos han convertido ahorita en un trabajo el estudiar ciertos géneros, porque uno cree que va a entrar a la fantasía y siempre y sencillamente va a empezar a leer para atrás. Pero incluso en los cuarentas y cincuenta empezábamos a tener estas clasificaciones dentro del género. Pero yo creo que es importante, aunque sea un poco, no sé, encontraron comentarios en internet que dicen que es bochornoso, laborioso, que sobre intelectualizamos la torta ahogada, como dice, creo que eran los del hype podcast los que decían eso. Pero es interesante incluso ver cómo cada género intenta definirse o cómo los fans de este género intentan defender la definición. Pero géneros ya más establecidos, como el que les voy a traer hoy, que es la fortaleza indestructible, salvo que Sacknot la ataque. Cuento escrito originalmente por el Irlander's Lord Dunsany en su compilación La Espada de Webran y otras historias. Es considerada como el epítome o el primer gran relato de fantasía heroica. Incluso algunos lo llamarían el prototipo de la espada y la brujería. Y nos propone a una pequeña villa que está siendo atacada por una maldición que viene cada ciertos años. Esta maldición es una fortaleza que se alza donde un brujo inmortal amenaza con destruirlo todo. Acronión, nuestro protagonista es el típico joven del pueblo que está decidido a detener esto. Ahora, ¿qué tenemos aquí además de esta premisa bien sencilla? Bueno, tenemos al joven héroe, al malvado brujo, a la fortaleza que amenaza cada tanto tiempo. Pero aquí viene el otro elemento. Tenemos al viejo y sabio hechicero del pueblo. Originalmente fracasando en intentar detener esto, ya que esta fortaleza se alimenta de las almas de la gente a través de sueños, no descanso y visiones extrañas, Acronión acude a él y éste le revela que sólo puede conseguir la mítica espada Zagnot al vencer al malvado dragón cocodrilo Tagarabej. Este monstruo no tiene ninguna debilidad y su comida son los hombres. Pero si hacemos que no coma por tres días, va a morir. Seguro que va a morir. Y así es como empieza el viaje de Acronión por primero vencer a Tagarabej. De una manera bastante creativa y en, como decirlo, es emocionante. Estás esperando que en algún momento pase algo y pasa, pero no. Y después de hacernos de la espada, tenemos un descanso y la paz antes de la batalla final, que es invadir la fortaleza y usar la espada Zagnot para entrar en ella. La fortaleza en sí es, como decirlo, es un show, es un espectáculo porque tiembla literalmente ante la espada. La espada nos permite atravesar diferentes cosas, llegar a nuestros primeros objetivos, enfrentar a lo que nosotros en lenguaje de videojuegos llamaríamos al subjefe, y llegar al jefe final y derrotarlo. Es un cuento muy sencillo y quizás, ya lo resumí demasiado, aunque omitiendo detalles para que todavía lo puedan disfrutar, pero nos muestra mucho cómo la fantasía, o la fantasía heroica de cómo nace este héroe que quiere proteger a su pueblo y vencer a las fuerzas del mal con un arma mágica, nació. Es un género sencillo, que nació de una historia sencilla con una prosa increíble, pero que no deja de sorprendernos. Cada vez que vemos al príncipe Adam levantar la espada y volverse He-Man, estamos evocando este cuento. Cada que un niño desea con su espada de juguete vencer al mal, estamos evocando este cuento. Es una idea tan arquetípica, tan incluso que podemos pensar que está influida por el rey Arturo, pero a la vez es tan diferente. Tenemos todo, combate con una bestia dragón, tenemos aventura, tenemos lo insólito y lo horroroso del castillo, porque lo que vamos a ver ahí es, no sé, la mejor partida de rol o la mejor historia de ese tipo de aventuras todavía nos debe un Zack Knot. Bueno, más bien una fortaleza indestructible como la que estamos viendo aquí dentro. Ahora, ¿qué otra cosa tiene este cuento aparte de ser el primer pilar del género, según muchos estudiosos, y ser una obra que ahorita es un poco difícil de conseguir? Bueno, la queremos recomendar aquí, porque no oigo que se hable mucho de ella. En algunas páginas de Estados Unidos o de habla inglesa han comenzado a hablar de ella, pero necesitamos hacer que esta lectura se difunda más. Es una lectura muy sana, muy divertida, tiene nombres súper difíciles de pronunciar, no tiene idea cuánto practique el nombre de Tagarabej, y aún así estoy seguro que lo estoy pronunciando mal de alguna forma. Pero, la fortaleza indestructible, salvo que Zack Knot, el ataque de Lord Dunsany, es de esos cuentos que cuando los lees dicen, sí, de aquí tuvo que salir. Es el inicio de una gran aventura, es el inicio de, yo creo que, muchos juegos infantiles que hemos tenido sin pensarlo, y es esta historia iniciática. Por eso la traemos aquí. Ahora, ¿cómo leer? La espada de Welban y otras historias, está en el dominio público en inglés desde hace muchos años. Entonces, ustedes pueden descargarla o leerla digital en inglés con mucha facilidad. En la descripción del video vamos a dejar los links. En español, sé que existió una edición por parte de Pulp Ediciones, pero no tengo idea si sigue en print. Yo no pude encontrar una copia a la venta. Aunque hace unos años en un blog me pasaron archivos en Word de varios, de los trabajos de Dunsany, pero no venían con ficha bibliográfica. Bueno, eran en Word, imagínense. Actualmente, Lord Dunsany está siendo editado por Valdemar Gótica, pero la espada de Welban no fue elegida como parte de los cuentos de un soñador de esta nueva edición. Alianza tiene otra edición de Dunsany que tampoco incluye este relato. Y creo que Atalanta o Ciruela también, pero tampoco la incluyen. Entonces, esperemos que las ventas de Valdemar hayan sido lo suficientemente buenas para que justifiquen un segundo tomo. Y bueno, eso fue todo por ahora. Les queremos re-recomendar la fortaleza indestructible, salvo que Zagnok la ataque. Ahora, antes de terminar, trivia. Zagnok fue el nombre de un estudio de videojuegos que desarrolló el juego Koudelka y la trilogía Shadow Hearts. De hecho, Zagnok la espada puede ser encontrada en el primer videojuego Koudelka y Lord Dunsany bajo su nombre Edward Ponget es un personaje jugable. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario si tienen alguna otra duda o sugerencia para esta sección de historias para llevar. Yo soy Karasu y espero les haya agradado mucho este segmento. Hasta la próxima.